Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo algunos consejos y experiencias para poder extraer la caja de armas de Warzone. Si no estás enterado de cuál caja de armas, acá en este video te voy a explicar para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hace un par de semanas, aproximadamente el 10 de enero, fue lanzada toda la información de la temporada 1 recargada para Modern Warfare 3 y Warzone. En un apartado de esta información estaba descrita que hay un evento que se llama Equípate con la caja de armas, donde nos informan lo siguiente textualmente. Una única caja de armas aparecerá en una pequeña área que hay que comenzar a buscarla en cada partida. El jugador que sostiene esta caja de armas queda marcado para todos los enemigos de la partida. Si el jugador que tiene la caja logra mantenerse con vida hasta el final de la partida o su pelotón sale de la partida mediante un helicóptero llamado al comprar una extracción en cubierta, él y sus compañeros obtendrán las recompensas exclusivas. Una vez dicho lo anterior textualmente, acá es donde estamos en la elaboración de este video, porque hace aproximadamente dos días, en este evento a modo de prueba está llamado como Vista Previa de Battle Royale. Y como dice el texto anterior, la idea es luchar por la obtención de este maletín para conseguir las recompensas, entre las que tenemos seis recompensas. Como pueden ver, tenemos cuatro calcamonías, un proyecto de arma y una skin de operador, que es lo que nos va a dar cada vez que hagamos la extracción de esta caja, que tenemos que hacerla como el de bien anteriormente, extraerla seis veces en la partida para ir sumando. Y acá es donde precisamente voy a dar un par de consejos para que lo puedas lograr. Al salir a la partida, recuerda que lo más importante por el momento no es ir por el maletín, sino realizar contratos rápidos para conseguir dinero, ya que con cierta cantidad de dinero vas a poder comprar la extracción, que es uno de los pasos básicos para conseguir tu propio deal. Aconsejable de con tu squad, preferiblemente para que tengas mejor éxito por la comunicación que vas a tener con ellos. Por supuesto, evita en lo posible al principio tener enfrentamientos porque te pueden eliminar, te van a mandar al gulag y si no sales o ningún otro equipo sale, pues obviamente va a quedar el pelotón eliminado. Este consejo también es uno de los fundamentales. Entonces, llévate un buen equipamiento, unas buenas armas, vete bien armado porque vas a necesitar en el momento de enfrentar a tus enemigos. Consigue un vehículo porque lo vas a necesitar al final de la partida o todo el tiempo cuando te necesites desplazar. Ahora sí, te voy a explicar básicamente qué es lo que tienes que hacer. El vehículo lo necesitas porque necesariamente vas a tener que desplazarte de manera rápida donde están los enemigos con el maletín para poder arrebatar el maletín o poder conseguir el maletín si está tirado y poderte desplazar al modo de extracción. Con el dinero que recolectas vas a ir a un carro de mercado, un carro de compras y por supuesto vas a adquirir esta extracción. Ella tiene un valor de 30 mil, o sea que tienes que conseguir bastante dinero y hacer contratos que fue lo que primero te dije que debías hacer. Al momento de realizar la compra de esta extracción que aparece en este apartado vas a tener que desplazarte lo más rápido porque tienes más o menos un minuto y medio para poder llegar a la extracción antes de que se te adelaten tus enemigos. Cuando llegues a este lugar donde es la extracción ya debes tener mínimo el maletín en tu poder y esperar la oleada de enemigos que te quieren robar el maletín. Y acá es donde aplica ir en un buen grupo con buenas armas porque recuerda que apareces en el mapa para todo el mundo. Las dos opciones que tienes sencillamente es la primera es acabar la partida con la caja de armas. Obviamente la tienes que ganar que es un poco difícil porque obviamente vas a estar visible para todo el mapa. Y la segunda opción es la extracción, la que les estoy dando acá, que es la que puedes adelir de la partida mediante una extracción. Obviamente no vas a ganar la partida, pero pues vas a tener el objetivo principal que es la caja de armas. Este proceso que te acabo de mencionar en los minutos pasados sencillamente lo debemos realizar seis veces. Al principio te van a dar las cuatro pegatinas, ya la quinta extracción te van a dar ese proyecto de arma y ya la última te van a dar esa skin de operador. Creo que vale mucho la pena intentar. El reto es bastante complejo de realizar, por eso te recomiendo una buena estrategia para quedar más con tus compas. Pues aquí te vas a ver inmersión en una batalla épica y todo el mundo te quiere asesinar. Básicamente hago este video porque pues he visto muy poca explicación frente a lo que debemos hacer en algunos otros canales. Entonces intenté resumirte lo mejor para que te tengas la información clara de los pasos sencillos y se lo vuelvo y se lo resumo. Conseguir plata, comprar la extracción, llevar vehículos, llevar buenas armas, esperar la oleada de NEMIX. Básicamente ese es el resumen de todo el video. Espero realmente que esta información te haya sido de gran utilidad y que lo logres al igual que nosotros, pues la recompensa realmente vale la pena. Por supuesto, y no les voy a mentir, no he acabado el evento, hemos avanzado en algunas objetivas, pero pues la idea es terminarlo lo más pronto posible siguiendo estos consejos. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho, chao.